Ahí está la ley, estúper albateras Súper albatero Todas las bateras el palo de la chica se sufre al paloma y la pasa en el luchero Súper albatero toma mi palo Súper albatero toma mi palo Y por un trapo, una tontería, pero más jodido es que me mate la policía. Sube la bandera, toma mi mañuelo, escube las banderas, toma mi puertuero. Sube la bandera, toma mi mañuelo, escube las banderas, toma mi puertuero. Sube las banderas, toma mi puertuero, escube las banderas, toma mi puertuero. Todos los partidos siguen jugando y no se pierdan ni qué. Se van rojando a nuestra bandera, a nuestra bandera, a nuestra bandera. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh!